¿Qué es el tema de los quejosos? ¿Qué es el tema de los quejosos? Sin hacer distinciones si son personas físicas, morales, ricos, pobres, públicos o privados. Pero en este caso... Son dos varas distintas para venir. Lo mismo, no se vale. No se vale. Pero bueno, vámonos al tema de... Un tema recurrente en esta mesa ha sido el tema de la discriminación del consumo de drogas, en particular la marihuana. Y que ha venido, pues, ha venido cobrando otra vez nuevos... Hay nuevos eventos que reportar, nuevas cosas que analizar. Un editorial importantísimo, me parece, el de New York Times de este fin de semana, diciendo que hay que levantar la prohibición. Yo creo que sí, aunque en México quizás se haya estancado un poquito el proceso de cuando varios aquí lo tratamos de echar a andar ya hace casi un año. En el DF, ¿no? El DF sí está un poquito atorado, pareciera. Si el jefe de gobierno estudia con cuidado la encuesta del día de hoy en reforma, quizás convenga que cambie un poquito de... Algo tiene que hacer. Algo tiene que hacer. Y esta no es una mala idea, pero bueno, pues ya sabrá él. Pero aunque en México, en el DF se haya atorado, en Estados Unidos, en Europa y en América Latina no. Ya hemos hablado de los casos, por supuesto, de Uruguay, hemos hablado de varias cosas nuevas en Europa. Pero lo más importante, en mi opinión, era hasta ayer, domingo, lo que había hecho el gobierno de Obama, que decidió volver retroactiva una decisión de la Comisión de Penas de Estados Unidos, del Poder Ejecutivo Federal, de ya no detener a personas por posesión de pequeñas cantidades de marihuana. Al volverlo retroactivo van a liberar de aquí a noviembre como 50 o 60 mil presos federales. La inmensa mayoría de los presos por consumo o posesión de drogas son estatales o municipales. Entonces, hay como 2 millones, de los cuales casi un millón son por cuestión de drogas. 50 o 60 mil es muy poco, pero igual son 50 mil. Y eso fue una decisión importantísima que tomó Obama la semana pasada. Luego vienen los dos referéndums en Oregon y Alaska en noviembre. Y está aquí hoy en México, mañana, el gobernador Jerry Brown de California. Va a ser recibido por el presidente, le da una cena al canciller, ha hablado con mucha gente del gobierno. Y él les podrá decir cómo ve la votación en California dentro de dos años. No que esté a favor o que esté en contra, no se ha metido, pero cómo déjale su análisis del referéndum. Ahora, lo más importante es este domingo ya un editorial institucional del New York Times que ya llama abiertamente a la legalización de la marihuana con un editorial. Héctor lo tiene más bonito que... Otra, hay que volver a derogar la prohibición, refiriéndose a la derogación, derogación de la prohibición en 1933, después de 12 años de haber prohibido el consumo de alcohol. Esto sí es un paso muy importante porque sigue siendo, aunque es un periódico liberal y de Nueva York, y ya no es lo mismo y bla, 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 sigue siendo el periódico más importante, más influyente de Estados Unidos, si no es que del mundo. Así es. Héctor. Bueno, lo que hace el Times es decir, recordemos nuestra experiencia con el alcohol, fue un desastre, y lo de la marihuana, es solo sobre la marihuana, también es un desastre. Y la cifra que da, para ponerla en perspectiva de los que van a liberar, es que en el año 2012 arrestaron a 658 mil por marihuana. Y claro, con el sesgo étnico del asunto, la mayor parte hispánicos, latinos y afroamericanos. Y dice, y además, es un asunto que debe ir hacia los estados, y ya los estados se están pronunciando en esto. Y se está pronunciando de una manera abrumadora, dice, tres cuartos de los estados, tres cuartos de los estados, ya hicieron una de estas tres cosas, o declararon legal el uso recreativo, o declararon legal el uso medicinal, o, sobre todo, ojo, atención, México, redujeron las penas por consumo o portación de marihuana al equivalente a una multa de tránsito. Bueno, ¿por qué digo atención, México? Porque estas cifras son enormes, no conocemos bien la mexicana, pero yo conozco dos. Una de esta ciudad, que el año pasado detuvo, y tiene presos a 3 mil, a 3 mil personas por portar marihuana. Otra, en la Ciudad de México, el año pasado, nada más el año pasado, 3 mil. Y el penal de las Islas Marías, el 60% de los que están ahí presos, son 8 mil personas, están presos por portación de marihuana. Es una barbaridad que estemos privando de la libertad a la gente, porque porta esta hierba, que ostensiblemente está empezando a ser vista en todas partes como una droga menor de efectos, francamente, y muy inferiores a los que producen el tabaco o el alcohol, que son drogas legales, y hay un proceso de levantamiento de las penas por la aportación de este asunto. Y nosotros en México seguimos persiguiendo a la gente que trae marihuana como si fuesen parte del más peligroso crimen organizado. Tenemos un retraso brutal. Y estamos hasta tal punto metidos en el esquema de que toda droga conduce al crimen organizado y a la violencia, que desoímos, y me refiero aquí específicamente al PRI y a quienes son, digamos, el partido, el representante del partido, del presidente Peña Nieto que está en el poder, ha pasado desapercibido aquí una declaración del presidente Peña, publicada el 9 de junio en El País, que se las voy a leer, la tomo de una cita de Carlos Puig, en su columna de hoy, que dice una cosa muy impresionante que nadie ha... Yo le dediqué un artículo entero, pero otra cosa es que nadie le ha admisitido. ¡No, no, no! Con razón, a esa declaración de Peña es excepcional. No me refiero, Jorge, a los comentaristas. No, me refiero a los políticos. Ya le reclamé a Pucho. A los políticos, porque los políticos son los que tienen que tomar una posición clara de esto. Estamos en la posición del presidente del PRI, del jefe del Senado. No se meten. No, bueno, no se meten. Peña es tu hombre. Dice el presidente Peña, y no solo se refiere a la marihuana, pero dice, la demanda que hemos hecho ya nosotros es que revisemos el tema. Sentémonos a debatir sobre el tema, a revisar la política que se ha seguido en los últimos 30 o 40 años, y que a la postre solamente ha arrojado mayor consumo y mayor producción de drogas. Por tanto, es una política fallida. Hay que revisar eso. ¡Órale! Pues sí. Ahora, yo sí lo veo aquí como que los que van más adelantados son los estados en Estados Unidos, y desde luego Uruguay. Luego, muy atrás está el gobierno federal de Estados Unidos, y muy atrás están países como Colombia, tú lo has dicho, como México, que tienen un interés muy particular en esto. Javier. Sí, a mí el debate que se me hace interesante para nosotros es qué debe de hacer México. Sí. Que, de hecho, Jorge menciona en el último párrafo de su más reciente editorial, que creo que es el debate hoy por hoy interesante. Yo estoy totalmente de acuerdo que por ahí va la cosa. La pregunta es qué debe hacer el gobierno federal, qué debe hacer Peña Nieto en particular, qué deben de hacer los gobiernos locales. Y lo único que yo señalaría es que el caso mexicano es distinto al caso americano. ¿Por qué? Porque allá es un tema principalmente de consumo. Y cuando es un tema de producción, es producción para consumo local. Lo que a nosotros nos interesaría es legalizar el tráfico a Estados Unidos. En ese sentido, creo que hace cierta lógica para el gobierno federal empujar el tema a nivel multilateral y esperarse a ver cómo evolucionó la casa en Estados Unidos. Eso, desde el punto de vista del gobierno federal, yo sí creo que a Mancera y a algunos otros gobiernos locales, sí les conviene tomar la iniciativa en el tema de consumo, que tiene que ver con estas cifras de gente arrestada. Bueno, 3 mil personas arrestadas. Yo creo que hay dos elementos aquí. Primero, una muy buena noticia. Renunció el director del CONADIC, Canovaya, a quien yo llamé tonto útil, y lo creo. Me da mucho gusto que haya renunciado. ¿Cuándo renunció? Ayer, Guantier. Y me dio mucho gusto porque ha dicho una cantidad de imbecilidades sobre la marihuana, sobre el consumo, sobre las adicciones. Qué bueno que ya se vaya. Ojalá nombren una gente que más o menos sepa leer y escribir en lugar de una gente así. ¿Renunció él o lo renunció? No sé. No sabe. Yo sé la noticia. Segundo, el gobierno federal tiene esta idea de que esto no es prioritario. Quizás no sea prioritario para el gobierno del presidente Peña Nieto hoy en México. El New York Times, en medio de la crisis de Ucrania, de Gaza, de los niños en la frontera, de Irán, lo considera prioritario para Estados Unidos, que no sólo dedica una editorial institucional al tema, sino que ha abierto un debate que comenzó justamente ayer con dos artículos y van a seguir. Ahí hay que ver si realmente hay esa desproporción o esa diferencia o asimetría tan marcada entre lo que se piensa en Estados Unidos y lo que se piensa en México. A mí me da la impresión que ya estamos demasiado integrados como para que tengamos una visión tan distinta de lo que es prioritario allá y de lo que es prioritario aquí. Y por último, este tema de esperar. Sí, pero la misma gente del gobierno... No sin hacer nada, ¿eh? No sin hacer nada. No, no, pero la misma gente del gobierno acepta que el día que se haga vamos a quedar tremendamente rezagados porque no hemos discutido la regulación, no hemos discutido temas 21 años, 18 años, cerca, lejos de las escuelas, control de calidad, lugares de expendio... Todos los detalles que tanto tiempo les dedicamos con los del DF y que son bizantinos... Sí. Pues bueno. Ahora, yo lo único que digo es esto. Si la estadística sigue como el año pasado hoy, el día de hoy en esta ciudad van a detener a 10 personas y las van a meter a la cárcel por usar marihuana. Y en el país no sé a cuántos, a cientos si no es que a miles. En este momento la fuerza pública está persiguiendo como si fueran criminales graves a gente que porta y usa marihuana. Yo creo que lo menos que les puedes pedir a las autoridades es que ellos sí lean un poquito, se enteren y bajen su política draconiana en los hechos respecto de este consumo. Bueno, nos tenemos que ir nada más... Digo que en uno de estos artículos del New York Times hay una gráfica de cómo han venido cambiando la opinión de los estadounidenses con respecto a la marihuana, que es impresionante. Ya la mayoría de los estadounidenses quieren que la marihuana sea legal. Ahí está. Muy claramente... Se alcanza a ver. No sé si se alcanza a ver. Los señores en contra, en azul, los señores a favor, en verde ya se cruzaron. Ya se cruzaron. Gracias, gracias por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos. ¡Gracias!